Bruno Elrington nació en Inglaterra. Bruno luchó en las décadas de los años 1960 y 70. Tendría como nombre de luchador Bruno Elrington. Y su apodo sería Big. Bruno era un gigante que medía unos 6 pies y 5 pulgadas. Luchó en países como en Inglaterra, Japón y Gales y en empresas como en IWE y Joint Promotions. Se enfrentó a oponentes como a André el Gigante, Mahit Akra, Frank Townsend, Strong Kobayashi, entre muchos más. Bruno Elrington falleció en el año 1993. Gracias por ver el video.